Pues nada, soy Carlos, soy de Madrid, pero bueno, soy medio de Ávila, toda mi familia es de Ávila, así que soy mitad y mitad. Y nada, estoy viviendo en Finlay, nueve meses y medio, trabajando al principio como 15 días, 3 semanas, entrenando a niños al fútbol y luego estuve trabajando de camarero, de chocolatería para ser exactos. Y nada, no había trabajado nunca de camarero, pero la verdad que me lo pasé pipa, me lo pasé increíble durante los 6 meses, 6 meses y algo que estuve trabajando allí. Así que nada, eso es más que nada mi vida allí laboral y ya seguiré contando un poco más cosas de lo que hacía, porque estudiaba y de lo bien que me lo pasaba allí, que allí es imposible aburrirse. Muy bien. ¿Por qué elegiste Australia? Realmente no elegí Australia, elegí Sydney. No sé, desde que era pequeño quería ir allí. Puede ser porque siempre sale en la televisión, los juegos artificiales de Año Nuevo, la obra de allí. Y no era, mi vida no era ir Australia, era simplemente ir así. Siempre pensé que iba a ir, nunca a vivir. Pensaba como turista, pero al final, por circunstancias de la vida, decidí dar un cambio a mi vida y solo era esa opción, solo era esa ciudad. O sea, cuando decidí cambiar, sabía que iba a ir allí. O sea, que en ningún momento dudé entre ir a otras ciudades australes, era ir así. Sería fácil la obra. O sea, que cumpliste tu sueño, ¿no? Sí, sí, sí. No es que fuera mi sueño pequeño ir a vivir a Sydney, pero sí quiera ir allí, entonces se puede decir que sí. Te preguntan, ¿qué es lo que más te llamó la atención cuando llegaste? Lo que más me llamó la atención, pues yo creo que he sido un poco de resumen cómo es la gente allí. Simplemente el trayecto desde el tren a Bondi, donde yo iba a vivir, donde viví, vamos. Hubo cinco personas que me separaron, perdieron su tiempo y me ayudaron a ir para allá. Una señora incluso, tienes que hacer un transborde desde el aeropuerto, desde el aeropuerto de Sydney en Central Station, tienes que cambiar. Entonces, justo estaba en obras, no sé qué pasaba cuando llegué. Y una señora que tenía que coger otro tren diferente, me llevó de tren a tren y hasta que no fue del tren y decidió montar irse el tren, no se fue ella. Y ella simplemente iba a otro sitio y perdió 10 minutos de su tiempo o 15 minutos solo para asegurarse de que yo cogía el tren correcto. Entonces, es así. Desde el primer momento, esa gente que te habla, que te intenta ayudar y que al principio te asustas un poco porque no te fías de la gente, pero luego te das cuenta que allí todo el mundo lo que quiere es... Mucha gente es lo que quiere es entretenerse y hablar contigo, que es verdad. Pero otra gente simplemente es ayudar, que te ven cara de perdido con maletas y te preguntan que si necesitas ayuda. Aquí en España somos amables, pero no llegaste a estreno. Por lo menos yo no soy tan buena persona. Muy bien. Sí, es verdad que suena así. Sí, totalmente de acuerdo. Cuéntanos un poquito por dónde viajaste, para saber un poco lo que viste en Australia. Pues viajes. El primero que hice fue con vosotros, con la gente de YouTube. Nos fuimos a Fraser Island. Lo que pasa es que yo ya que viajaba, decidí alargarlo una semana más. Y me quedé luego por Brisbane, Gold Coast y Byron Bay. Pero eso, María también lo puede contar. Esto era el año increíble y la zona de la costa de este es genial. Luego en enero, pues, a principios de enero me fui a Melbourne. Estuve allí unos cuantos días. Fui en la Carleton Ocean Road. Y increíble también, súper bien. Y luego al final, a ver, no me podí ir de Australia sin pegarme un viaje bueno. Entonces, vinieron unos cuantos amigos de España. Y nos hicimos toda la costa este, desde Sidney hasta aquí. Unos 18 días. ¡Guau! Es poquito. Sí, sí. Unos cuantos kilómetros. Pero bueno, da tiempo para ver algo y para saber cómo es el país. Y sobre todo, enseñárselo a nuestros amigos. Era lo que quería. Yo sabía lo que era y quería que ellos supieran un poco cómo se vivía aquí. Esta foto me encanta, Carlos. Esta playa es brutal cuando estás ahí. Esta playa es increíble. No sé, a ver, la gente te dice, la verdad que es como, la han dado tres veces seguido, es la mejor playa del mundo, la mejor playa de arena blanca o algo así. No sé, es increíble. Cuando estás allí, te quedas embobado. Es espectacular. Y desde el mirador, no sé. Carlos, perdona que te interrumpa un momento. La gente está comentando por el chat que te escuchan muy flojito. ¿Puedes tratar de ponerte el micro del cable un poquito más cerca de la boca? El micro del cable. No sé si funciona, que es el del PC. Pero bueno, hablo un poco más alto. Ah, vale. Y veis solo mi cara aquí. Pues nada, estoy aquí más pegado. Vale, pues eso, que esta playa, pues, si es que la foto no se ve la realidad, pero bueno, da, por lo menos te da una impresión de lo que es. Pero bueno, no deja de ser una playa. Lo mejor de ahí para mí fue el snorkel que hace, porque ese es el comienzo de la gran barrera de coral. Entonces ya empieza lo que es lo bueno del viaje y qué mejor manera de empezarlo viendo esta playa. Pero bueno, que no es solo la playa, son todas las cosas que puedes hacer allí y el ambiente en sí de la zona. ¿Dónde es esto? Eso es en Port Stephen, que está muy cerquita de Sydney. Lo que pasa es que lo hicimos de camino, está en el camino de la Great Ocean Road, pero mucha gente en Sydney va a excursiones de un día, que hay muchas excursiones cerquitas de Sydney de ir y venir en el día. Y esta es una de ellas. A ver, parece que estás en el desierto, pero estás a 20 metros de la playa. Es un poco de real. Pero es así, está muy chulo porque te suben en un camión a las burras, te dan una tabla y te dicen, venga, ¡Venga! ¡Qué guay! Puedes estar allí todo el tiempo que quieras, o por lo menos nosotros. Y lo que pasa es que te cansas muy rápido porque tienes que subir la una andando. Entonces al final, pues tampoco, por 45 minutos, es lo que decimos nosotros, una hora, al final ya te cansas y no estás tanto tiempo. Pero bueno, yo si me dicen que voy a hacer esto en Australia, no me lo creo ni loco. Sí, sí. Oye, parece que te hayas ido de vacaciones a Australia, que no hayas estado ni trabajando ni estudiando todo el día de vacaciones. ¡Qué guay! Porque también se fue a ver el Open de tenis de Melbourne. Ah, bueno, antes de irme yo planifiqué que tenía que ver el tenis, seguro, porque me gusta mucho. Entonces cuadré un poquito los cursos y todo para poder ir a verlo. Y al final me tuve que perder alguno de las clases, pero fui. Y no sé, increíble. A mí que me apasiona, bueno me apasiona. Tampoco es que sea un fan del tenis, sabes, que vivo por ello, pero... Pero pudiste vivir esta experiencia, oye, muy bien. Y es un gran slam, que es como un torneo, no es como aquí en Madrid cuando vas a ver el tenis, que es algo grande. Y no sé, yo estaba como un niño pequeño. Fui solo allí, que no fui con nadie a ver el tenis. Al final conoces a gente, no lo debería decir, pero no tenía entradas para ver a Joko. Y al final, como malos españoles que somos, nos colamos en la pista. No sé qué más. Porque como son tan buenos los australianos, la seguridad es muy poca y es muy fácil hacer estas cosas. Entonces al final me lo pasé de genial. ¿Qué tipo, me están preguntando en el chat, qué tipo de visado tenías? Yo fui con visado estudiante. A lo mejor fue un error para mí, pero bueno, yo creo que... Que bueno, fue la decisión que tomé. Lo más rápido que... Yo quería irme... Cuando dejé mi trabajo aquí lo que quería era irme lo antes posible. Y creo que fue como en un mes y medio, lo hice todo. Y me fui con visado estudiante. Y estuve haciendo bien al inglés, como puedes hacer aquí en España. O bueno, clases de inglés normales, pero es diferente aquí. Es como aprender bastante más de lo que aprendes en una clase en Madrid. Pero no deja de ser una clase normal y corriente. Y estuve como... Creo que fueron 20 semanas. Y luego el último ciclo de las clases fue un curso preparatorio de Ayer. Fue una noche semana. Está bien, pero bueno, depende de la suerte que tengas con los compañeros que te toquen y el nivel de inglés que tengan ellos. Entonces, bueno, a mí no tuve mucha suerte y tampoco aprendí lo que esperaba. Pero bueno, aún así aprendes mucho y te preparan para el examen, que es muy importante. Gracias. Una cosa más por ahí que voy a dar. ¿Carlos, te examinaste? Sí, me examiné antes de volverme. ¿Y cómo te fue? A ver, quería sacar más notas, aquí un 7 en el... Oye, y encima en el académico, un 7. Sí, es lo mínimo que te piden para hacer los másteres en la universidad. En algunas entrevistas... Está nada mal, ¿eh? Dice para temas de finanzas, también me lo pidieron. Así que bueno, por lo menos saqué esa nota y ya... Eso que tengo y que no puedo aplicar a ciertos puestos de trabajo, aunque no lo tengo en mente, va a hacer un máster o ir a la universidad. Muy bien. Muy bien, muy bien. Leti, ¿nos cuentas un poco el tema de visados? Venga. Esta es la mejor parte. Chicos, visada de viajes, me gusta hablar de otras cosas, pero evidentemente, como sabéis, necesitamos un visado para entrar a Australia, así que aquí estoy para explicaroslo. Bueno, siempre explicamos las tres opciones más fáciles de conseguir, de todas las opciones de visado que hay, siempre explicamos las tres más fáciles y más comunes, que son el visado de turista, el visado de estudiante y el visado work and holiday. ¿De acuerdo? El visado de turista, como bien indica su nombre, es un visado para ir a hacer turismo, para ir de vacaciones a Australia. ¿De acuerdo? El visado de turista no está pensado para aquellas personas que queráis ir a trabajar a Australia, porque con este visado está totalmente prohibido trabajar. ¿Vale? Así que en ningún caso es recomendable marcharse a Australia con visado de turista para trabajar. El visado de turista se puede solicitar desde fuera de Australia, en este caso es el visado, se llama e-visitor y es totalmente gratuito, y cuando estás dentro de Australia y quieres renovar visado, puedes solicitar el visado que se llama visitor. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que está con un visado de estudiante, que empieza su primera etapa en Australia con un visado de estudiante y luego renueva con visado de turista para quedarse unos meses más haciendo vacaciones. Así que, desde Australia tienes que solicitar el visado visitor y tiene un coste de entre 130 y 335 dólares, depende de los meses que solicites. ¿De acuerdo? Como os he dicho, ¿vale? El visado de turista está totalmente contraindicado para aquellas personas que queráis ir a trabajar a Australia, ¿vale? Este visado es simplemente para los que queráis ir a visitar algún amigo, ir a visitar algún familiar, si estáis allí que vengan pues vuestros familiares o amigos a veros, pero solo para ir de vacaciones. El visado que la mayoría de nosotros solicitamos es el visado de estudiante, porque es el visado que nos permite estudiar y trabajar a la vez. Para poder obtener un visado de estudiante, muchos de vosotros ya sabéis que es necesario contratar un curso de mínimo 3 meses, es el mínimo, y de ahí en adelante. Cuantos más meses o más cursos hagas, más meses de visado os va a conceder inmigración. El mínimo son 3 y no hay máximo. Para que tengan el visado de estudiante es obligatorio tener un seguro médico, ¿ok? Que es un seguro médico muy concreto, es el seguro médico del estudiante, el OSHC. Este es un seguro que nos cubre, es un seguro bastante básico que nos cubre solo en caso de emergencia, pero estamos obligados por el gobierno australiano a tener ese seguro médico. No sirve vuestra mutua de vuestro país de origen, no sirve, ¿vale? Estamos obligados a contratar el seguro con una compañía médica, perdón, una compañía aseguradora australiana, ¿de acuerdo? También para poder obtener el visado de estudiante es necesario pasar un reconocimiento médico. Hasta el año pasado, hasta finales del año pasado, este reconocimiento médico era obligatorio para todas las nacionalidades, pero desde finales del año pasado para España ya no son obligatorias, para Chile tampoco y para México tampoco, no son obligatorias. Es posible que inmigración, si lo cree conveniente, que nos las pidan, pero en principio no son obligatorias como eran obligatorias hace unos meses atrás. Para otros países tipo Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, etc., etc., Argentina, Uruguay, sí que son obligatorias, ¿de acuerdo? Es un requisito de inmigración en caso de que inmigración nos lo pida a los españoles, mexicanos o chilenos, o en caso de que os lo pidan, bueno, cuando os lo pidan a los estudiantes de las otras nacionalidades, no os preocupéis que nosotros os diremos a qué centro médico os tenéis que dirigir, porque no sirve cualquier centro médico, ¿de acuerdo? Nosotros siempre recomendamos empezar los trámites del visado de estudiante más o menos cuatro meses antes de la fecha de inicio del primer curso. Así tenemos tiempo de sobras para hacer las cosas bien hechas y tenéis tiempo de compraros el billete de avión a un buen precio. Cuanto más tardéis en comprar el billete de avión, más caro os va a salir, ¿de acuerdo? Nosotros siempre recomendamos que os compréis el billete de avión cuando ya tenéis el visado aprobado y el visado aprobado va a ser lo último de todo el proceso. Y para aquellas personas que seáis parejas, que sepáis que tenéis la opción de la Partner Visa, el visado de pareja, ¿ok? Luego más adelante os explicaré un poco más acerca de este visado, pero bueno, así a grosso modo comentaros que el visado de pareja siempre tiene que ir vinculado a un visado de estudiante en este caso, ¿ok? Uno estudia y el otro va como acompañante, va como la pareja, ¿vale? Un visado de pareja suelto no se puede solicitar, ¿vale? Siempre tiene que ir vinculado a otro visado. Las ventajas del visado de pareja es que por un lado no estás obligado a estudiar, estudias si quieres, en caso de querer estudiar como máximo podrás estudiar un curso de tres meses, no más, y te permite trabajar. Este visado, el visado de pareja también te permite trabajar, pero la contra es que no puedes trabajar más de 20 horas de forma legal a la semana durante toda la duración del visado, ¿ok? El visado de estudiante tiene un coste de 550 dólares australianos, más o menos tal y como está el cambio son unos 360, 370 euros, y, bueno, remarcar que con este visado está totalmente permitido trabajar. Compaginamos estudios con trabajo, ¿ok? Los meses que estamos estudiando podemos trabajar de forma legal solo 20 horas a la semana y los meses que estamos de vacaciones podemos trabajar full time. No tenemos límite de horas, ¿ok? Cuando uno está de vacaciones escolares puede trabajar tantas horas como quiera, ¿de acuerdo? Nosotros siempre recomendamos solicitar u obtener los máximos meses de vacaciones posibles, los permitidos por inmigración, para poder trabajar durante más tiempo full time. Trabajando solo media jornada en Australia nos da para cubrir nuestros gastos básicos, que esto es una pregunta que tiene mucha gente. No sé, Carlos, ¿tú cómo lo viste este tema? El de trabajar media jornada, compaginarlo con estudios, ¿te daba para vivir esas 20 horas? A mí sí que me daba para vivir. Lo único que si quieres viajar ya no te da. Tienes que trabajar algo más. Claro, claro, eso sí. Depende de lo que quieras. Hay gente que preferiría trabajar 20 horas y no preocuparse de que tengo que trabajar más para poderme pagar mis cosas. Hay gente que quería... Trabajar más para tener sus ahorros y poder destinarlo a otras cosas, o a hacer más viajes, o salir más de fiesta, o a lo que quisieras. Exacto. Cada uno, ¿cómo lo queréis hacer? Pero sí que te da para vivir perfectamente. Sí. Esa es una duda que mucha gente me pregunta, pero me dice, pero Leti, ¿realmente trabajando solo 20 horas te da para vivir? Sí, chicos. Siempre y cuando llevéis una vida normal, sin grandes lujos ni grandes excesos, os dará para vivir, para cubrir nuestros gastos básicos que son el alojamiento, la comida, el transporte y el móvil. ¿De acuerdo? Como bien nos ha dicho Carlos, cuando estáis trabajando 20 horas solo por semana, no te da para ahorrar ni te da para viajar. No. Cubres solo gastos. Pero los meses que estamos de vacaciones, que podemos trabajar full time, nos da para cubrir nuestros gastos básicos y también para ahorrar, para luego en el futuro poder viajar. Bueno, la verdad que es factible el hecho de combinar estudios con trabajo. ¿De acuerdo? El visado de estudiante, lo que es muy importante que tengáis en cuenta, chicos, es que hasta que no empecéis el... Vosotros podéis llegar a Australia una semana antes de empezar las clases, incluso dos o tres, no hay ningún problema. Pero hasta que no empecéis las clases, no podréis empezar a trabajar de forma legal. Por lo tanto, todo aquel tiempo que estéis en Australia antes de empezar las clases que estaréis de vacaciones sin estudiar y sin trabajar, es lo mismo que gastar dinero. Porque Australia es un país caro y si no estás haciendo nada, pues bueno, el dinero se va gastando. ¿De acuerdo? Así que tener muy claro cuando planeéis qué día llegar a Australia, tener en cuenta que hasta que no empecéis las clases, no podréis empezar a trabajar de forma legal. ¿Vale? Y para aquellas personas que viajéis con parejas, como os he dicho antes, la persona, el acompañante, el que va con el visado de pareja, puede trabajar de forma legal durante toda la duración del visado. ¿Vale? Pero hasta que su pareja no empiece el curso, no podrá empezar a trabajar. Y la pareja solo podrá trabajar 20 horas de forma legal por semana durante toda la duración del visado, siempre y cuando el estudiante esté haciendo un curso de inglés o un curso BED. Y en caso de que el estudiante esté haciendo un máster, entonces la pareja podrá trabajar 40 horas semanales. ¿De acuerdo? Leti, me preguntan por el chat si puedes explicar cómo funciona el tema de los meses, cuántos meses de visado tienes por curso, tema de vacaciones. Vale. A ver, el gobierno australiano, o sea, para calcular la duración de tu visado de estudiante, tienes que sumar todos los meses que tú vas a estudiar, ya bien sean cursos de inglés, cursos BED, cursos TAFE, una carrera, lo que sea, lo que dura todos esos cursos, más los meses de vacaciones que podemos pedir entre curso y curso, que son entre uno y dos, dependiendo de nuestra nacionalidad, ¿de acuerdo? Un mes o dos de vacaciones entre curso y curso, y al final del visado el gobierno siempre nos va a dar a todos un mes extra de vacaciones. Si el cómputo total de meses que estudias en Australia supera los 10 meses, al final del visado en lugar de darte un mes te dan dos. ¿Vale? Sé que es un poco complicado de entender, pero cuando lo veáis prescrito, cuando nos escribáis y nos expliquéis vuestro caso y lo que queréis estudiar, etcétera, etcétera, os mandaremos un plan de estudios donde veréis, claro, cuántos meses de visado vais a obtener. ¿Vale? Pero, así, resumiendo, es la suma de todos los meses que vais a estudiar, de todos los cursos en los que os matriculéis, más uno o dos meses de vacaciones entre curso y curso, más uno o dos meses extras al final del visado. ¿Vale? Acordaros, perdón, que cuando estemos de vacaciones, tanto a mitad de curso como al final, podréis trabajar full time. El estudiante, la pareja no, porque la pareja no, como no estará estudiando, solo tiene el permiso de trabajar 20 horas de forma semanal. ¿Ok? ¿Cómo fue en tu caso, Carlos? ¿Cuántos meses estudiaste, tuviste vacaciones? ¿Nos cuentas un poco? Pues, yo tuve, al final luego es fácil eso con la escuela cambiarlo y lo puedes, tienes que, cuando haces tu visado, tienes que decir las semanas que vas a estudiar y las semanas que vas a estar de vacaciones, pero luego es fácil cambiarlo una vez que estás en Australia, hablarlo con tu escuela y decidir cambiar las fechas. Yo tenía, no recuerdo ya muy bien cómo era, pero eran 10 semanas de clase, luego tenía 5 semanas de break, o sea, de vacaciones, y luego tenía otras 10 de clase, 3 de vacaciones por navidades, y luego otras 8. Y las cambié, o sea, eran 28 semanas de clase y 8 semanas de vacaciones, más luego el mes adicional que te dan cuando acaba tu visado, como ha explicado Leti, en mi casa fue un mes, entonces tienes otro mes de vacaciones al final del visado. Y luego lo puedes cambiar a tu gusto, que lo quieres juntar, que te quieres hacer un viaje a la mitad, o que te quieres volver a casa por Navidad, o cualquier cosa, la verdad que no te pongas ninguna pega, y creo que lo puedes cambiar cuantas veces quieras, no te llegan a controlar eso. Supongo Leti que dependerá un poco de la escuela también, ¿no?, los cambios. Claro, ahora estamos hablando en términos generales, pero claro, luego hay que ver la escuela en la que vas a estudiar, los cursos que vas a realizar, lo que tú quieres hacer, o sea, luego cada caso es diferente, ¿vale? A nosotros aquí hablamos en términos generales, pero como siempre os decimos lo mismo, si queréis, o sea, los que queráis recibir más información acerca del visado estudiante, y de los cursos que podéis hacer, y del visado que obtendréis, etcétera, etcétera, mandarnos un email, explicarnos vuestro caso, y os daremos pues una respuesta lo antes posible, ¿vale? Pero, repito, nosotros hablamos en términos generales, luego hay que ver cada caso en concreto, ¿ok? Genial. En mi caso fue muy fácil cambiarlo, y lo de las vacaciones, pero sí que te controlan mucho la asistencia a clase, eso lo tienes que decir, sí o sí, 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 entonces, si te portas bien más la clase, es más fácil que te hagan los cambios, si eres de los que están todo el rato que no vas a clase y demás, pues a lo mejor no te hacen tantos favores, y no tenemos la posibilidad en cambiarlo, o sea, que ya depende de cada uno. Sí, eso es muy importante, Carlos, gracias por sacar el tema, realmente, chicos, el ir a clase es obligatorio, si tú no vas a clase, la escuela te mandará un aviso, la escuela te mandará, si sigues sin ir, te mandará un segundo aviso, a la tercera ya no te avisan y te reportan la inmigración, ¿vale? Es muy importante, esto no es cachondeo, Australia no es España, en muchos aspectos, son más serios, y el visado de estudiante, la finalidad es estudiar, ¿ok? Así que aquellos que vayáis a estudiar a Australia con visado de estudiante, no podéis bajar jamás del 80% de la asistencia a clase, si bajáis de ese 80, podéis tener serios problemas con inmigración y con vuestro visado, ¿ok? Así que os recomiendo que vayáis a clase siempre, evidentemente algún día podéis fallar porque estáis enfermos o porque os ha surgido un imprevisto o porque tenéis que ir a trabajar, eso es comprensible, ¿vale? Pero un día, dos, no más. Y en caso de que os pongáis enfermos, chicos, si aportáis el justificante del médico, no os cuenta como falta, ¿vale? Es importante que lo tengáis en cuenta. Bueno, para obtener un visado de estudiante, obviamente hay que estudiar un curso homologado por inmigración para obtener este visado. Los cursos más comunes entre los extranjeros son primero los cursos de inglés, son los llamados hélicos, son los cursos de inglés general, los cursos de business English, cursos de preparación a examen Cambridge, cursos de preparación a examen IELTS, etcétera, etcétera. Luego son los cursos BED, que son cursos de formación profesional, tipo business, marketing, management, management, deporte, hostelería, educación infantil, cuidado de ancianos, relaciones públicas, diseño, etcétera, etcétera. Los cursos BED se imparten en escuelas privadas, luego le siguen los cursos TAFE, que vienen a ser igual que los BED, pero en institutos del gobierno, y por último, todos los cursos universitarios. El orden es este, la mayoría estudiamos inglés, luego BED, y una poca minoría, un TAFE o un curso universitario. ¿Ok? Y el motivo, ¿cuál es? Básicamente, primero, porque necesitamos mejorar nuestro nivel de inglés, punto número uno, y luego porque los cursos universitarios son bastante, bastante costosos. En España, perdón, en Australia, son muy caros, y lamentablemente muchos no podemos acceder a esos cursos. ¿Vale? Así que la mayoría empezamos, como os he dicho, siempre con un curso de inglés, y luego hacemos un curso BED, un curso de formación profesional. También hay gente que decide hacer un TAFE, que se imparten en escuelas, en institutos que forman parte del gobierno australiano, pero los requisitos de acceso son un poco más altos. Te piden sí o sí que tengas un IELTS, en muchos casos el académico, no sirve el general, el académico, bueno, depende del instituto TAFE. ¿Ok? Según el nivel de inglés que tengáis, obviamente os recomendaremos empezar vuestra aventura en Australia con un curso de inglés general, o directamente podéis hacer un curso Cambridge, o bien si tenéis muy buen nivel de inglés y ya tenéis un título oficial de inglés y no queréis estudiar inglés, os podéis matricular directamente en un curso BED o en un curso TAFE. ¿Ok? Podemos hacer mil combinaciones posibles, chicos. Todo depende de lo que queráis estudiar cada uno de vosotros y sobre todo del nivel de inglés que tengáis. ¿Vale? Enviarnos un email, aquellos que queráis información sobre cursos, y os mandaremos toda la oferta que tengamos en esa ciudad a la que queréis ir. ¿Vale? Bueno, no sé si tenéis alguna duda acerca del visado de estudiantes, chicos. Si tenéis alguna duda, pues me la podéis hacer en estos momentos, así os contesto, antes de pasar al siguiente visado. Que es el visado Work and Holiday. Creo que no tienen preguntas. Están machacando a Carlos a preguntas en el chat. Perfecto. Me parece genial. Bueno, luego Carlos os seguiré explicando acerca de su aventura en Australia. Yo termino en breve. Bueno, sobre el visado Work and Holiday, comentaros que, bueno, es un visado que pueden optar ciertos países, gente de España, gente de chilenos, argentinos, uruguayos, entre otros, pueden optar a este visado. Este visado te permite estar un año en Australia trabajando de forma legal, jornada completa, sin la obligación de estudiar. El visado de estudiante te obliga a estudiar, te obliga a ir a clase. El visado Work and Holiday está diseñado para aquellas personas que no quieren estudiar nada en Australia y que quieren marcharse un año a trabajar y a conocer el país. ¿De acuerdo? Este visado no es apto para todas las nacionalidades. Repito, este visado solo es apto para España, Chile, Argentina y Uruguay, entre otros. Lamentablemente, países como Colombia, Venezuela, Perú, Panamá, etcétera, etcétera, no pueden optar a este visado. ¿Ok? Obviamente, para poder optar a este visado tienes que cumplir con una serie de requisitos y entre ellos, uno, y muy importante, es tener un nivel de inglés funcional y disponer de un título oficial de inglés. Hay mucha gente que me llama preguntando por este visado y lamentablemente no pueden optar a él porque no tienen el nivel de inglés necesario. ¿Vale? Es muy importante, chicos, que para solicitar este visado cumpláis con todos los requisitos y aportéis toda la documentación necesaria. ¿Vale? Requisitos, tener entre 18 y 30 años, tener la carta de apoyo del gobierno, dos años de educación superior y un inglés funcional demostrable con un título oficial de inglés. este visado, este visado debe solicitarse siempre desde fuera de Australia y debes demostrar que dispones de ahorros de mínimo 5.000 dólares en tu cuenta. ¿Ok? Toda la información sobre ese visado la tenéis en este link que os acaba de escribir mi compañera María. ¿Vale? Toda la información que nosotros tenemos está en este link. ¿De acuerdo? Las características más importantes del visado es que es un visado que te permite estar un año entero en Australia. Puedes entrar y salir del país tantas veces como quieras. Es un visado que conceden ciertas plazas al año para España. Son 500 plazas anuales, aunque hay que destacar que este año van a dar 600 plazas. Como máximo podrás trabajar 6 meses para la misma empresa y si quieres estudiar, como máximo podrás estudiar un curso de 4 meses. La convocatoria para España de este año empieza a partir de julio. ¿De acuerdo? Chile, Argentina y Uruguay tendréis que contactar con la embajada australiana en vuestro país para averiguar cuáles son los requisitos y cuándo se puede solicitar en vuestros países. Este visado tiene un coste como todos los visados y cuesta 440 dólares australianos. ¿De acuerdo? Este es el visado que me parece que quiere Carlos, ¿verdad? Carlos ¿Te gustaría? Yo lo más seguro que aplique la Work and Holy todavía no lo sé, depende de qué pasa por aquí pero lo más seguro que vuelva a traer para allá. Hombre, con el certificado del IELTS que tienes, con la nota que tienes, lógicamente tienes que intentarlo. Entonces, es muy importante el título oficial de inglés porque la gente me pregunta ¿y sirve el...? No, sirve solo Cambridge, IELTS o TOEFL punto no sirve nada más ¿vale? No sirve el título de tu escuela no, tienen que ser instituciones oficiales ¿vale? Pero bueno, mirarlo en la web que ahí tenéis toda la información detallada y la documentación la podréis enviar a partir de que se abra la nueva convocatoria si lo enviáis ahora vuestro sobre se va a ir a la basura ¿de acuerdo? Enviarlo cuando se abra la convocatoria. Me pregunta que me dicen que explique bien lo del... Ah, vale. Sobre el título oficial sobre los títulos oficiales de inglés aptos para este visado de los Cambridge comentaros que el FIRST no sirve solo sirve a partir del Cambridge Advance ¿vale? El FIRST no sirve aquellos que tengáis un FIRST el certificado oficial del FIRST no podéis pedir este visado tenéis que examinaros del Advance o bien de IELTS ¿de acuerdo? ¿cuánto se tarda este visado? Bueno a ver este visado a medida que van llegando los sobres a la Embajada Australena en Berlín ellos van estudiando cada caso y van aprobando o van denegando van aprobando o denegando claro depende de lo que tú tardes en enviar el sobre claro si tú has enviado el sobre y es el cuarto sobre en llegar van a ir muy rápido sin darte una respuesta si envías el sobre y tú llegas en el número 400 pues claro vas a tener que esperar un poquito a que tenga una respuesta no hay un plazo estipulado así como un visado de estudiante podemos tramitarlo en un mes o menos ¿de acuerdo? un visado Work on Holiday no se sabe porque depende de el orden de llegada de los sobres ¿de acuerdo? Venga Ay perdón he cambiado tranquila no que vayan haciendo preguntas si quieren Carlos explícanos un poco de qué trabajaste en Australia o tu experiencia pues eso como he echado un poco por encima las primeras semanas estuve trabajando entrenando a niños al fútbol estuvo bien porque no había jugado al fútbol bueno me había dedicado a ello básicamente pero nunca había entrenado entonces es fácil pero siempre cuesta un poco ponerte a enseñar a los niños lo que tú sabes del otro lado entonces imagínate en mi primera semana allí bueno empecé como la segunda tercera semana y el nivel de inglés tampoco era muy bueno entonces explicarle a los niños pequeños de seis años cómo tienen que hacer las cosas con mi inglés pues a algunos era bastante difícil pero bueno entonces el problema que tenía era que no entrenaba como dos días por semana y luego me ofrecieron entrenar dos semanas que tenían de vacaciones los niños pues ahí sí que entrenabas toda la semana por la mañana los cinco días pero tenía que buscar más trabajo para cuadrarlo y la verdad que tampoco me funcionaba mucho entonces justo fue en ese momento bueno lo cuento un poco resumido porque es un poco largo pero yo cuando fui allí lo que quería era encontrar trabajo en banca porque es lo que te hacía aquí y lo que me dedicaba y hice unas cuantas entrevistas en algunos sitios pero en todas lo que me decían era que con el visado de estudiantes solo podía trabajar 20 horas y que lo sentía mucho que era el candidato perfecto pero que no podía en algunos de ellos lo que me dijeron era que aplicara la work and holiday que no fuera a Nueva Zelanda y que volviera porque hay gente como franceses e italianos que pueden hacer eso enseguida entonces ellos están acostumbrados a que esa gente lo haga pero en mi caso era imposible yo no podía irme no podía irme en un mes para otro irme a Nueva Zelanda y aplicar la work and holiday entonces al final no se pudo no salió trabajo en banca y justo en ese momento estaba en la universidad esa es la universidad en la escuela y allí en la escuela hay mucha gente que te ofrece trabajo entonces una amiga mía estaba allí diciendo oye vente a trabajar a mi restaurante vente a trabajar que yo hablo con el jefe y yo me di como dos semanas más de margen para intentar encontrar trabajo en banca y al final como justo esa semana bajé el nivel de las empresas o sea yo apliqué como empresas grandes y vivían revistas y en las pequeñas nadie me hacía ni caso ni me contestaban a los emails ni me llamaban nadie o sea no sé por qué es mucho más difícil encontrar trabajo en finos que en grandes bancos de inversión entonces dije mira un día estaba un poco como tristón y dije pues ala ¿por qué no? pues le dije a mi amiga venga preparé mi currículum en media hora que yo me lo inventé me pasó ya el suyo cambié algo me inventé cosas y al día siguiente empecé a trabajar un trial de dos horas y nada me gusté al manager y empecé a trabajar o sea que fue un poco así entonces en ese momento dejé lo del fútbol no seguí buscando más horas para entrenar y empecé a trabajar con el chocolate y los cafés que estaba me dijiste que estaba delante de la ópera de Sydney ¿verdad? está justo enfrente desde la terraza veías veías la ópera de Sydney y bueno cuando no estaban hay muchos como los perros grandes los cruceros el Queen May y estas cosas pues ahí se ponían en medio y estaba bien porque veías los cruceros pero no veías del todo la ópera pero bueno estaba justo en el centro entonces bien porque yo vivía en Bondi que está como alejado entonces para mí era importante no estar siempre en el mismo sitio haciendo tu vida entonces era bueno iba a la ciudad me da solía ir un poco antes me daba un paseillo por allí miraba todos los días la ópera que me quedaba embobado tuve seis meses llenos y hasta el último día miraba así de reojillo cuando pasaba y nada genial para mí era perfecto trabajar allí en el centro siempre que quedabas o haces planes que te llevaba cerca y si no pues ibas a cerca de casa que también había muchas cosas para que muy bien estar contento buena experiencia y eso que si preguntáis mucha gente pregunta si es difícil encontrar trabajo yo ni siquiera busqué trabajo y el trabajo te llueve tienes que estar espabilado de cuando te dicen algo cogerlo porque mucha gente sabes allí lo bueno y lo malo es que hacer muchos amigos y los amigos se van muy pronto porque todo el mundo está rotando entonces hay gente que tú conoces de una semana y para siempre son amigos del alma entonces esa gente que te ofrece cosas al final tienes que aprovechar cuando cuando te intentan ayudar entonces es así hay gente que que no está espabilada y le cuesta más pero por la general si te mueves un poco siempre siempre sale de trabajo para que no no hay dificultad yo no había trabajado nunca de camarero no tenía ni idea de cómo coger dos platos y al final trabajas y de todos aprenden esta vida claro ellos saben que la mayoría de la gente que trabaja no ha cogido un plato en su vida y lo entienden lo que intentan es formarte ayudarte miran que más o menos estás espabilado estás echado para adelante que no tengas miedo que tu nivel de inglés sea el suficiente para el curso de trabajo que ellos quieren y y yo lo que creo es que miran es que seas buena persona que en el fondo es lo que lo que ellos quieren que no sea gente rara y que y que voy a liarles alguna entonces si tú si tú eres así y no y y vas con esa intención no vas a tener ningún problema en el contra del trabajo sí estoy totalmente de acuerdo con Carlos es muy importante chicos la actitud o sea aunque chapurrees el idioma aunque nunca hayas trabajado de dishwasher de cleaner de da igual chicos lo importante es tener ganas de trabajar y ir a por todas ¿vale? que ellos vean que tienes ganas de trabajar que eres buena persona que no se te caen los anillos de trabajar de lo que sea y quieres un currante nato eso es lo más importante por ahí preguntaban si es necesario tener experiencia para trabajar en Australia hombre depende del trabajo que vayas a solicitar evidentemente si quieres trabajar pues no sé en banca como Carlos intentó pues tendrás necesitarás tener experiencia laboral en el mundo de la banca ahora bien para fregar platos pues no es necesario tener mucha experiencia laboral ¿vale? y esto nos viene al hilo de esta próxima diapositiva según tu nivel de inglés qué opciones laborales tienes ¿vale? con un nivel bajo de inglés lógicamente podemos optar a trabajos no cualificados sobre todo son trabajos que no son de cara al público si tú no te puedes comunicar con tu cliente porque no tienes el nivel de inglés necesario no puedes estar de cara al público ¿de acuerdo? así que aquellos que llegamos a Australia y tenemos un nivel de inglés básico empezaremos nuestra aventura trabajando en un trabajo no cualificado sobre todo pues cleaner dishwasher jardinería empresas de mudanzas housekeeping ¿vale? un poco todo este tipo de trabajos a medida que vamos mejorando nuestro nivel de inglés vamos ganando confianza experiencia laboral etcétera podemos ir optando a otras posiciones laborales ¿eh? pero chicos es que todo o casi todo pasa por el inglés así que es muy importante que en los primeros meses le metáis mucha mucha caña al inglés para poder ir siempre optando a una mejor posición laboral a un mejor trabajo un mejor sueldo etcétera etcétera cuando sabes más inglés cuando ya te puedes defender cuando ya puedes trabajar de cara al público ganas más tienes muchas más opciones laborales etcétera etcétera ¿vale? y aquellos que ya tenéis un súper nivel de inglés lógicamente siempre tenéis que ir a buscar trabajo de vuestra profesión eso también Carlos ya os lo ha explicado el problema que él se encontró no es que Carlos no esté cualificado no es que Carlos no sepa inglés no, no Carlos está muy cualificado tiene experiencia laboral sabe inglés el problema que se encontró Carlos es que con el visado de estudiante como solo podemos trabajar 20 horas de forma legal por semana en un trabajo como la banca le querían jornada completa entonces claro era incompatible el puesto de trabajo que le estaban ofreciendo con lo que el visado le permitía trabajar ¿vale? por eso le dijeron que se consiguiera el visado Work and Holiday que ese visado le permite trabajar jornada completa durante toda la duración del visado ¿vale? así que bueno sí, lo máximo sí cada seis meses seis meses máximo para la misma empresa sí, así es pero bueno que mucha gente Carlos nos pregunta oye ¿tú crees que yo no soy inglés? ¿voy a conseguir trabajo? o tal lógicamente cuanto menos inglés sepas más te va a costar lógicamente pero trabajo hay si te mueves haces contactos te relacionas pierdes el miedo y la vergüenza vas a conseguir trabajo ¿vale? ahora si te quedas en casa esperando a que te llevan trabajo más complicado dime Carlos el nivel de inglés es importante pero pero tampoco es básico o sea la gente si alguien aquí también no tenga un nivel de inglés muy alto hay mucha gente que va que va a Australia y no tiene ni idea de hablar inglés y todo el mundo encuentra trabajo lo importante es como lo que yo pienso es ser espalilado y saber estar y saber trabajar para trabajar en una cocina no te hace falta saber inglés yo he trabajado con gente que literalmente no podía comunicarme porque no sabía nada pero eran los tíos que mejor cocinaban y que mejor decoraban un plato con tarta entonces si tú haces bien tu trabajo y eres de chapa al final en inglés no va a ser un impedimento con lo cual es lo más importante que tenga la actitud o que la falta esa de inglés merme tu confianza en ti mismo de que no vas a ser capaz de hacer lo que debes de hacer entonces siempre ser positivo aunque no sepas inglés intentar hacer lo mejor posible el trabajo al que quieras aplicar o al que en ese momento te den la oportunidad de hacer una prueba es totalmente cierto así que chicos a meterle mucha mucha caña al inglés pero que eso no os frene el hecho de ir a Australia porque en Australia también hay trabajo para aquellas personas que no hablan también inglés también lo hay todos hemos empezado desde la base chapurreando el idioma trabajando en un trabajo no cualificado y poquito a poco hemos ido mejorando nuestro nivel de inglés y hemos optado a mejores posiciones laborales pero hay trabajo para todos en Australia y además Leti nosotros os podemos ayudar dentro de lo que cabe un poquillo ¿verdad? hombre claro para eso estamos muchos de vosotros ya lo sabréis otros tal vez no nosotros en Australia disponemos de una red de colaboradores que son casi la mayoría yo diría que todos son actualmente son ex estudiantes o estudiantes que llevan tiempo viviendo en Australia y que se conocen perfectamente la ciudad y se lo conocen todo entonces cuando vosotros lleguéis antes de que lleguéis a Australia os ponemos en contacto con vuestro colaborador y a partir de ahí cuando lleguéis a Australia el colaborador os va a echar un cable a instalar a buscar alojamiento a abrir la cuenta en el banco la cuenta del móvil perdón a activar el móvil etcétera y os dará mucho apoyo en el tema a la hora de buscar trabajo aparte nosotros también en nuestras redes sociales siempre vamos colgando todas las ofertas de trabajo que nos llegan así que sobre todo chicos ir revisando el correo porque siempre nosotros tratamos siempre de colgar todas las ofertas laborales que nos llegan ¿vale? sí leti perdona quería añadir que hace un hace un par de semanas en nuestra web ¿vale? hemos añadido un buscador de empleo en Australia que está súper súper bien está en esta web si os la queréis guardar ¿vale? en ella podéis buscar las ofertas de lo que queráis están todas si ponéis la palabra Spanish os saldrán las ofertas en las que buscan gente que hable español ¿vale? es súper interesante podéis guardar la página ir entrando cuando queráis sí pero realmente chicos si vais a ir a Australia dentro de seis meses no apliquéis para una oferta de trabajo actualmente porque sería absurdo ¿eh? exacto gracias leti por el apunte así que está bien para mirar un poco cómo está el sector y a ver si buscan gente como tú también exacto sí, sí en el caso de Carlos pues podría haber buscado trabajos en la banca a ver cómo estaban sí, sí sí, trabajo hay María el problema es que como con el visado de estudiante que no podemos trabajar más de 20 horas a la semana nos limita un poco esa es la limitación que tenemos exacto sí ofertas tienes pero puedes aplicar a un 5% de las ofertas que ves exacto cualificadas cualificadas no estamos hablando de cualificadas sin cualificar es ya veréis cuando vayas allí que no os preocupéis es súper fácil encontrar trabajo por eso no hay problema trabajo en lo cualificado mucho ¿quién te...? perdón, Didi Carlos, perdóname que el país o sea es tan bueno vivir allí que tiene que tener algún truco y entonces el truco es que el gobierno australiano intenta favorecer a la agenda australiana y hasta cierto punto es normal mucha gente se queja de que ponen muchas pegas para que los extranjeros trabajen allí pero al final es entendible entonces la mayoría de ofertas que tú puedes ver te pone que es solo para gente con nacionalidad australiana o con residencia permanente que llaman pero hay algunos otros que puedes aplicar entonces nosotros tenemos que intentar aplicar a esos a los que hace 5 o 10% que hay sí, sí, sí exacto hay que buscar las oportunidades Carlos cuéntanos un poquillo quién te ayudó en Australia qué colaborador no me sale colaborador tuviste pues en Australia estuve con Juan Carlos es un chico muy 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 majete me ayudó bueno me ayudó muchísimo realmente yo no no necesité ayuda yo soy un poco autónomo entonces eso es cada uno como vaya muchas veces en todo el rato preguntándome intentándome ayudar y era como es que tampoco necesitas tanta ayuda si realmente te preparas un poco antes de ir y tienes calma y las ideas claras es bueno tener a alguien allí para para el primer día que llegas y para saber que si tienes algún problema hay alguien que te va a ayudar yo no conocía a nadie allí entonces por lo menos sabía que había una persona que si yo tenía alguna cosa rara tenía un número de teléfono al que puedes llamar y al que puedes contactar entonces eso depende de cada uno y también os aconsejo desde aquí he visto gente mucho español que va a Australia con una noche de hotel y no tiene donde quedarse al día siguiente porque el hotel está lleno hay que ser un poco serios y planificar un poco el viaje no podéis ir allí pensando que bueno ya veré lo que hago cuando llegue a Australia y ya veré cómo va a ir todo tienes que tener tu planificación tu plan B y está claro que es importante ir con por ejemplo aquí con Nasi Youtube ellos te ayudan y si tú tuvieras un problema como estas personas que yo conocí que no tenían ni donde dormir pues ya con ese contacto ya más o menos te va a poder ayudar entonces te sirve eso de salvavidas en mi caso pero conozco otra mucha gente que han hecho mucha mucha amistad con ellos y han hecho han sido como íntimos amigos de estar allí haciendo planes y conocerse y si que en mi caso Juan Carlos siempre me estaba proponiendo planes pero al final yo he sido un poco como no egoísta pero un poco mal educado con la gente española hay que reconocerlo porque lo que quería era aprender inglés y intentaba juntarme un poco con gente española no es que sea muy ético pero decidí hacerlo así entonces el pobre Juan Carlos a veces pues debía de pensar este hombre que me escribe y le propongo planes y no va pero bueno entre que tampoco tienen mucho tiempo y yo daba preferencia a aprender el inglés tampoco me hizo mucha falta su ayuda pero la verdad que eso me encanta y es súper súper buen cocinero que sí que estuve en su casa cenando un día y estaba todo riquísimo y súper buena persona todos los estudiantes Carlos han pasado por casa de Juan Carlos sí, eso es verdad todos los estudiantes con los que hablo oh Juan Carlos me ha invitado a comer a su casa hemos estado tomándonos vinos ahí la verdad que es muy muy buen anfitrión ahora lamentablemente a Juan Carlos lo tenemos viajando está disfrutando de unos meses de vacaciones por Australia antes de volver a España tiene bueno por asuntos personales tiene que volver pero seguramente lo volveremos a tener por Australia en lugar de Juan Carlos tenemos otros súper colaboradores que en Sydney son Alex y Sandra que son dos de mis estudiantes y son un encanto también los dos y también o sea son bueno es que no tenemos ninguna queja de ellos dos un 10 un 10 Beriche nos pregunta si tenemos colaboradores en Gold Coast tenemos colaboradores en todas las ciudades todas en todas en todas las ciudades vayáis donde vayáis si vais a Sydney a Melbourne a Brisbane a Gold Coast a Perth a Byron donde vayáis ahí tendréis uno de nuestros colaboradores que os va a ir a un cable y tanto si si perdona que Juan Carlos iba a decir algo que ibas a decir que también tuve a Laura de colaboradora no un presencial en Sydney pero fue a quien me ayudó con todo el visado y a ella si que le di más guerra porque tuvimos algún problemilla que yo puse mal la dirección de correo cuando hice el visado y a la pobre la tuve un poco en vino pero por eso que ayudan en todo yo con el visado no es que la verdad realmente no hice casi nada fue ella quien hizo todo entonces es súper fácil hacer los trámites te ayudan en todo te van como como a los niños pequeños diciendo lo que tienes que hacer entonces necesitas tener un colaborador no necesitas pero es que es un poco de tonto eso es más fácil a un colaborador que te esté ayudando y más en el caso de Laura que yo creo que es imposible tener algo mejor que ella si estamos hablando de Laura Moya por quien lo pregunte claro el proceso si lo haces solo claro es mucho más complicado mucho más largo más laborioso la verdad que realizar todo si nunca te has ido a Australia hacer todo el proceso tú solo es bastante complicado si cuentas con nuestra ayuda pues claro todo es mucho más sencillo porque nosotros nos dedicamos a esto estamos continuamente ayudando a gente a marcharse a Australia así que lo tenemos todo por la mano y sobre todo los que preguntabais por el servicio de los colaboradores chicos que sepáis que el colaborador os va a intentar allanar el camino cuando lleguéis a vuestro destino os va a enseñar la ciudad os va a ayudar a buscar alojamiento abrir la cuenta bancaria activar el número de teléfono currículum apoyo y asesoramiento a la hora de buscar trabajos os va a dar toda la información y todos los consejos útiles de esa ciudad que va a ser vuestro nuevo hogar o sea lo bueno es que vais a tener una persona física en la ciudad en la que vais a estar viviendo que os va a ayudar y os va a apoyar y cualquier cosa cualquier lo que sea siempre vais a poder contactar con esa persona y también con nosotros lógicamente perfecto que os parece si hablamos un poco de costes sí punto clave importante sí mucha gente María me pregunta bueno y cuánto me va a costar esta aventura claro siempre digo lo mismo depende de muchos factores chicos existen unos unos gastos básicos que son los que tenéis en esta tabla vale que con los que tenéis que contar pero luego hay otros gastos que son muy relativos por ejemplo el visado de estudiante como os comentado tiene un costo de 550 dólares australianos que sí o sí hay que pagar aquellos que vayáis con visado de pareja aquí en la tabla no está pero os recuerdo que el visado de pareja cuesta 410 dólares que también hay que pagarlo las pruebas médicas que ya no son obligatorias para España pero sí para otras nacionalidades también se tienen que pagar en el momento en el que se está tramitando el visado ok chicos de latinoamérica tendréis que preguntar cuánto cuestan en vuestros países porque no me lo sé de memoria vale pero no os preocupéis sí que tengo la información de cada centro médico en cada o sea de los centros médicos en los que podéis hacer las pruebas médicas en vuestros países vale eso sí que os lo puedo dar pero tendréis que llamar vosotros y preguntar qué cuestan luego el billete de avión tener en cuenta que más o menos depende de la época puede costaros unos 700 euros la ida y unos 1200 euros la ida y la vuelta vale para latinoamérica lo mismo chicos con vuestras compañías aéreas averiguar cuánto os cuesta el viaje hasta Australia esto por un lado estos gastos son los que tendréis que afrontar antes de marcharos a Australia aparte lógicamente del curso que contratéis que claro el curso hay cursos de diferentes precios diferentes duraciones diferentes calidades según el curso que hagáis os va a costar un importe u otro vale esto ya lo veremos más detalladamente cuando nos escribáis y os mandemos toda la información y los gastos tenéis que tener en cuenta cuando estéis en Australia viviendo son los los gastos básicos son el alojamiento la comida el móvil y el transporte público ok estos gastos también son muy relativos nosotros aquí tenemos una media de acuerdo de lo que puede costar una habitación individual en cualquier ciudad australiana que son unos 180 dólares compartida te puede costar entre 130 y 150 dólares obviamente habrán habitaciones mucho más caras y mucho más baratas estos son medias de acuerdo es importante que tengáis en cuenta que cuando os vayáis a vivir a una casa os van a pedir como mínimo dos semanas del precio del alquiler en concepto de fianza que luego te devuelven luego la comida también es muy relativo puedes gastar entre 80 y 95 dólares a la semana el móvil sí que son fijos 30 dólares al mes y el transporte público depende de lo mucho que lo uses calcula más o menos unos 35 dólares por semana aquellos que viváis en una ciudad más chiquitita o que estéis más cerca de la escuela y del trabajo os podréis mover en bici y una bici de segunda mano en Australia es muy barata por 70 80 dólares puedes conseguir una ¿cuánto bastabas Carlos tú en comida y en transporte público? pues yo aunque estoy bastante delgado como muchísimo estaba como 100 dólares a la semana 100 dólares por semana bueno tú eres chico y eres deportista que siempre soleís comer un poco más sí a ver había chicas que con 50 dólares comían yo no sé cómo lo hacían pero sí que la verdad y yo comía 100 dólares comiendo bien comiendo carne tampoco restringiéndome mucho eso sí cocinándome todos los días yo que me gusta la cocina o menos y intentaba cocinarme lo máximo posible para ahorrar porque si sales comes en un restaurante se te va de las manos y es bastante caro entonces sí haces una idea que más o menos está bien lo que 60 a 95 dólares si es un chico por semana así que sí que te lo gastas sí me comento no perdona Carlos no iba a decir que en cuanto a la habitación a lo mejor sí que era un poco más cara ¿dónde estabas tú? ahora sí yo yo pagaba 280 dólares por semana en una habitación individual yo tenía mi habitación cumplía piso con un chico y una chica pero la casa estaba muy bien la verdad no es lo típico de Australia la casa mi apartamento allí era como un apartamento que puedes tener aquí en España como tu casa normal y no sé tenía dos años no era para una chica y el resto lo compartíamos el otro chico y yo o sea que no es lo normal yo pagaba mucho pero porque mi habitación bastante caro Carlos lo que pagabas realmente es muy muy caro era caro pero bueno también la zona era muy buena yo vivía cinco tres minutos de la playa bonday beach vivía en tamarama tamarama claro una playa chiquitita que está a diez minutos sí sí claro lujo sí sí y no sé a mí me merecía la pena pagar eso y ir allí pero si quieres puedes coger algo más asequible en otras zonas sí o compartir la habitación también claro sí cuanto más lejos de la playa estás lógicamente más económico te va a salir chicos eso es lógico pero eso pasa lo mismo en Australia en España y en cualquier país del mundo primera línea del mar es carísimo segunda también tercera también cuanto más te vas alejando de la playa más caro es claro Carlos vivía solo a tres calles de la playa en una playa preciosa o sea un lugar le voy a poner la foto y así lo ven bueno no sé si es exactamente esta pero algo parecido sí claro no no es diferente pero claro es un lugar súper súper bonito el lugar donde vivía Carlos claro claro chicos como os he dicho lo que nosotros tenemos en la tabla son medias obviamente podéis conseguir habitaciones mucho más caras habitaciones mucho más económicas si compartís habitaciones saldría más barato también la comida pues también depende de tu dieta vale pero más o menos tenéis que contar con esas cifras ok si queréis nos podéis pedir esta tabla que os la podemos mandar hay que decir que Sydney es bastante más caro que el resto por amigos que tenían Brisbane pagaban un tercio de lo que pagaba yo entonces depende de la ciudad que vayas en Sydney sí que es verdad que una habitación individual por menos de 200 dólares es casi imposible conseguirla sí que es verdad que es mejor alquilar la habitación cuando es invierno o está llegando el invierno porque si te metes en el verano te va a tocar pagar más porque ya solo uno quiere ir en verano a Sydney sobre todo cerca de la playa entonces si vais allí lo mejor es intentar coger la habitación el piso en que vais a estar durante todo el tiempo en invierno o cuando más lejos del verano mejor porque si no va a tocar claro sí sí como Carlos os ha dicho Sydney que la tenemos aquí en el mapa veis aquí que tenéis la Opera House Sydney es la ciudad más cara de toda Australia de acuerdo bueno se puede dar la mano con Perth que aunque no lo parezca Perth que la tenemos en la otra costa en la costa opuesta Perth también es una ciudad muy cara ¿vale? pero bueno tal vez Sydney se lleva se lleva la palma como puntos importantes de Sydney vamos a destacar sobre todo un clima bastante mediterráneo temperaturas cálidas casi todo el año sí que es verdad que en invierno bajan un poco las temperaturas pero nada preocupante oferta laboral oferta educativa también mucha sitios muy bonitos cerca de Sydney para visitar incluso en la propia ciudad y cerquita como Carlos os ha explicado hay lugares muy bonitos para visitar y bueno como punto negativo es una ciudad cara pero bueno trabajando podéis y llevando una vida normal podríais manteneros al sur de Sydney tenemos Melbourne ¿vale? que es una ciudad súper moderna súper cosmopolita es la ciudad que tiene más influencia europea en Australia aquellas personas que seáis de ciudad que os guste la vida de ciudad que os guste perderos por las calles de una ciudad Melbourne es vuestro destino ¿ok? es lo más parecido a una ciudad europea Melbourne como punto negativo en Melbourne también hay mucha oferta educativa oferta laboral ¿vale? no es tan cara como Sydney más o menos es un 15 o un 20% más económica que Sydney como punto negativo destacaríamos el clima veis que Melbourne está muy al sur así que cuanto más al sur está más frío hace ¿eh? como os he dicho en la costa opuesta tenemos Perth es la única ciudad importante de la costa oeste es una ciudad chiquitita es cara pero es chiquitita mucha oferta laboral muchísima es la ciudad menos elegida por nuestros estudiantes solo el 5% de nuestros estudiantes se va a Perth básicamente por la distancia de una costa a la otra la gente no quiere vivir tan alejado del resto de ciudades pero realmente es una ciudad en la que hay mucha oferta laboral así que aquellos que busquéis una vida más tranquila en una ciudad más pequeña y estéis buscando trabajar desde el minuto cero Perth es una buena opción ¿de acuerdo? pero os remarco chicos es una ciudad más tranquila y estás muy lejos de la otra costa así que aquellos que queráis viajar o conocer mucha gente y tal siempre es mejor que os vayáis a la costa este ¿de acuerdo? por encima de Sydney a unos 1200 kilómetros al norte más o menos tenemos las ciudades de Gold Coast y Brisbane bueno más o menos ahí ¿vale? Gold Coast es una ciudad de costa con mucha mucha playa kilómetros y kilómetros de playa y Brisbane como veis es una ciudad de interior que no tiene playa está cerquita a una hora pero no tiene playa ¿ok? podemos destacar de Gold Coast y de Brisbane que son ciudades mucho más pequeñas que Sydney y que Melbourne Gold Coast es más pequeña que Brisbane el clima es cálido durante todo el año buenas temperaturas durante todo el año porque como veis está bastante al norte del país por lo tanto las temperaturas son buenas durante todo el año oferta educativa hay y oferta laboral también lo único que en Gold Coast ¿vale? que es la ciudad costera destacar que los meses de invierno junio julio y agosto la oferta laboral baja mucho ¿vale? porque como es una ciudad turística que vive única y exclusivamente el turismo durante los meses de invierno los australianos no viajan tanto y por lo tanto baja mucho la oferta laboral en Gold Coast Brisbane para aquellos que nos importe el tema de la playa realmente es un destino muy recomendable ciudad mediana práctica cómoda muy limpia está muy bien organizada no es muy cara es una ciudad cómoda y muy práctica ¿de acuerdo? y oferta laboral durante todo el año en nuestra web podréis encontrar también muchos posts que hemos escrito acerca de las distintas ciudades y si tenéis dudas lógicamente nos podéis preguntar nos escribís y nos preguntáis que os explicaremos cómo es cada destino lo que tenéis que tener claro chicos es que el destino perfecto no existe si un sitio es caro tiene de todo pero es caro el otro es económico pero le falta la playa etcétera etcétera ¿vale? así que tenéis que estar un poco abiertos a que bueno vais a ir a un sitio que a lo mejor cumple con casi todos los requisitos que vosotros buscáis pero es posible que os falte algo ¿de acuerdo? no sé si tú quieres añadir algo Carlos de los destinos si tienes algún dato importante a destacar no simplemente a ver yo viví en Sidney y a mí me encanta yo la verdad que no soy muy no soy muy buena referencia porque ya sabía que me iba a encantar pero sí que estuve un tiempo en Melbourne y me pareció una ciudad en la que yo podría vivir y que me agrada la gente es incluso aún más simpática que en Sidney pero sí que se nota que es diferente y del resto en Brisbane la gente como que no le gusta mucho pero yo he estado ahí dos veces y la verdad que me parece una ciudad que me encanta hay una zona que tienen de Southbank que es una playa artificial que han hecho por allí y simplemente ir por allí a pasear a mí me parece que me relajó bastante y una zona muy muy bien y por lo que me dicen la gente se vive bien no es que sea Brisbane en Australia tiene mala fama pero para mí no me lo parece para nada y Gold Coast sí que es verdad que no deja de ser un venidor a la española una zona de playa muy bonita pero bueno si a la gente le gusta eso que vayan para allá pero si quieren algo más de ciudad pues les recomendaría que escogieran otra de las ciudades claro Carlos por casualidad pasaste por Bayron sí 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 estuve un par de veces también por ahí con la chica ¿y qué tal? bien es Bayron es es diferente a todo es como vamos todo el mundo dice que es como un pueblo hippie pero no es tan tan hippie como lo pintan para mí pero no sé es diferente todo el mundo con una sonrisa la gente va descalzo por las calles que también lo ves en Sydney pero algún problema con los que van descalzos es que Leti coincidimos en Bayron y yo siempre iba descalza chicos el vídeo que habéis visto al principio de todo eso está grabado en Bayron eso es Bayron Bay vale bueno María y yo pasamos temporadas allí la verdad que es un sitio que nos encanta y a muchísima gente le gusta Bayron pero chicos importante que sepáis que Bayron es un lugar muy pequeño por lo tanto es muy complicado conseguir trabajo vale así que solo aquellos que dispongáis de ahorro suficiente para pasar una temporada sin trabajar porque puede ser que estés unas cuantas semanas o meses sin encontrar trabajo os recomiendo que vayáis a Bayron si no es un poco complicado vale Bayron está situado a una hora al sur es que claro he hecho las redondas muy grandes está más o menos aquí a una hora al sur de Gold Coast a mil kilómetros al norte de Sydney vale es un pueblito muy 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 chiquitito es un paraíso es un lugar precioso muy muy bonito que os recomiendo que si vais a Australia lógicamente paséis a conocerlo más bonito en verano lógicamente hay mucha más gente mucho más ambiente está mucho más animado vale pero en invierno también tiene sus encantos pero chicos recordar que es muy complicado conseguir trabajo así que bueno tenerlo en cuenta por mi parte María no tengo nada más que añadir yo tampoco vamos a pasar al siguiente punto que somos nosotros ¿dónde estás tú en la foto? ahí ya te veo ahí estoy yo ahí estás tú ah no esa es Laura no esa es Laura las rubias se confunden las navidades pasadas no las anteriores en Byron parte del equipo de Osiyo ahí estamos celebrando nuestras navidades como veis en bikini con pantalón y con el gorrito de Papa Noel eso es muy típico todo el mundo envía los Christmas una sensación muy rara sí sí pero María es típico que la gente envíe los Christmas con el bikini y el gorrito claro para Latinoamérica es común porque en Latinoamérica también bueno al menos en Sudamérica es verano también pero para Europa es muy extraño pasar las navidades en verano la verdad que es muy muy raro y bueno porque Osiyo yo creo que Carlos ya lo ha explicado antes sobre todo pues vaya él ha destacado la ayuda ¿no? que le hemos ofrecido ¿no Carlos? la ayuda que te ofreció Laura la ayuda que recibiste por parte de Juan Carlos cuando llegaste yo creo que bueno que tu experiencia con nosotros ha sido bastante positiva creo no sé dilo tú para mí ha sido lo primero es todo lo que necesitaba y lo que esperaba que iba a ser para que mis expectativas se han cumplido y luego se ha ido un punto más porque realmente no sé como que coges cariño a la gente también y es como también te ofrecen muchas alternativas de yo que sé yo fui a Fraser Island con ellos no tienes que preocuparte de nada y se organizan todo sale a buen precio conoce mucha gente luego organizas barbacoas que creas que no pues te vas allí estás un día pasándolo bien cerquita en la playa como es gratis que también viendo que cuesta es importante muy importante y es que sé que tienes muchas alternativas si tienes algún problema siempre te van a ayudar siempre te están preguntando que cuando tú todo el mundo tiene días de bajón en Australia y en Australia es mucho en Australia es como mucho más radical un día te levantas creyendo que eres el rey del mundo y te acuestas pensando que eres un pobre hombre o sea que siempre que haya alguien que se preocupe por ti y te pregunte cómo estás qué tal te va te agradece para mí todo perfecto no hay algo que se me venga a la cabeza que pueda decir he echado en falta esto no me viene nada gracias Carlos gracias la verdad que escuchar pues experiencias de estudiantes como tú que ya habéis vivido esa experiencia que disteis el salto con nosotros y que bueno que la experiencia ha sido positiva realmente pues no nos hace sentir muy bien la verdad nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible siempre damos lo máximo de todos nosotros como cualquier ser humano nos podemos equivocar lógicamente pero bueno siempre tratamos de hacerlo todo con mucho amor y mucho cariño que es lo más importante y nada chicos comentaros bueno también aparte de Australia está Nueva Zelanda si alguno de vosotros quiere cambiar el lugar de Australia irse para Nueva Zelanda también puede contactar con nosotros que nuestra compañera Tania que vive en Nueva Zelanda os podrá asesorar perfectamente acerca de ese país también súper súper bonito precioso incluso Leti estábamos hablando el otro día de hacer un pack tanto Australia como Nueva Zelanda hacer un mix que también estaría súper súper bien pues sería muy buena idea unos meses en Australia y otros en Nueva Zelanda muy buena idea me parece María habrá que desarrollar ese proyecto muy bien muy bien así que bueno chicos bueno ante todo darte las gracias Carlos muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta hora y 20 minutos que ya va a ser casi nos encanta contar con la presencia de estudiantes gracias Carlos muchas gracias gracias y bueno nada chicos a todos los que estáis ahí al otro lado también os damos las gracias gracias por haber asistido una vez más a nuestras charlas online ya sabéis como siempre que nos podéis enviar un email con vuestras dudas preguntas explicándonos vuestro proyecto que os asesoraremos de la mejor forma posible y lo más rápido posible sé que vamos con retraso sé que estamos tardando más de lo normal en contestar pero realmente chicos estamos desbordados de trabajo son muchas las personas que nos han contactado últimamente pidiéndonos información así que por favor los que queráis iros a Australia en breve no lo demoréis porque estamos teniendo mucha demanda y bueno vamos un poco saturados ¿vale? sí un poco después de las charlas a veces también vamos un poco retrasados pero bueno anoche el mail va a empezar a a cargar todos los times así que un poco de paciencia quería decir si no os contestamos en menos de una semana es que ha habido algún problema a lo mejor no hemos recibido el mail ¿vale? entonces podéis escribirnos a través del facebook también si no os contestamos en menos de una semana ¿vale? vale perfecto oído oído María bueno chicos pues nada nos vemos dentro de un mes ¿verdad María? ¿cuándo es la próxima? sí en un mes el próximo miércoles siempre es el primer el primer miércoles de cada mes Leti perfecto muy bien chicos pues ahí nos veremos oye Carlos muchísimas gracias un besito y que vaya todo bien nos vemos pronto por Madrid o por Sydney quién sabe que vaya muy bien Carlos suerte con el visado Work and Holiday mucha suerte chao chao gracias a todos gracias por asistir chao chao chau